¡Que entre ya! ¡Que los toreros se van! ¡Que entre ya! 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 ¡ Toros.jpg! ¡Toros.jpg! ¡Menudo ratón! ¡Pum! Con razón tiene un cuerdo roto. se me mete una mosca en el móvil se me mete una mosca en el mundo ¡Aplausos! ¡Tú! ¡Chumino! ¿Pero qué haces? ¡Humano JPG! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ahí viene, viene Chumino! ¡Viene Chumino! ¡Ah, qué rico! La vaca está tonta ¿Qué es esto? ¡Ahí viene JPG! ¡Vengo que ya no queremos más! ¡Tumba! ¡Tumba no hay de JPG! ¡Vengo que ya no queremos más! ¡Vengo que ya no queremos más! ¡Tumba no hay de JPG! ¡Y… carveda a la edad de campo! ¡Tumba no hay de velvet! ¡H Integration! ¡lagra 1000 o christos… ¡Gracias picha 50 y mandito gratis con más! no 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 toro toro jpg ha perdido 5 de vida jpg 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 sí Se la ha comido al chumino 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 Venga, adiós, va a tu casa